Las exportaciones hasta el mes de agosto, según el INE, han totalizado 6.161 millones de dólares, con un crecimiento de 822 millones comparativamente al pasado año. El comercio exterior en este periodo de enero-agosto ha registrado un déficit de 170 millones de dólares, sustancialmente menor al déficit de los 688 millones que habíamos registrado entre enero y agosto del pasado año. En términos de volumen, las exportaciones del país han crecido un 2%. En términos de valor, han crecido un 16%.